Bueno, ese pastor subió una foto, lo vi en el lunes. Se pasó un poco el pastor ahí. No, pero es que estaba bien. Convocando a su gente, tratando de estar actual. 809-368-0969. ¿Quién tiene la razón el día de hoy? Recientemente se hizo pública de parte de una artista urbana. Ella hizo una publicación donde se mostraba llorando y eso. Los artistas deben de publicar este tipo de situaciones o acontecimientos de tristeza. Dígalo usted. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? 809-368-0969. Me muero por oír tu opinión. Mi opinión, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Independientemente de que uno tiene libre albedrío, libre albedrío de uno poder escoger qué hacer y qué no hacer con su vida. Yo no estoy de acuerdo con que ese tipo de momentos se publique. ¿A qué incentiva eso? Una persona que tiene tanta influencia a que, ok, mira, es más humano. Ay, está bien. Mira cómo ella lo publica. Entonces, ¿qué se va a replicar? Cuando uno tiene influencia, uno tiene una responsabilidad. La influencia viene con un grado de responsabilidad porque tú le llegas a muchas personas. Entonces, desde mi punto de vista, entiendo que promover ese tipo de cosas, hay muchas personas que se cogen eso y comienzan a aplicar lo que se conoce como el sad fishing, que viene siendo como la pesca de tristeza. O sea, tú pescas seguidores y o likes a través de una actitud donde tú te muestras vulnerable. Por eso hemos visto también otros artistas que se sienten que es falsa, se sienten que es falso el llanto y después se convierten en burla y se convierten en memes. Ok. Veo que mezclas muchos temas. El sad fishing o la intención del artista de buscar aprobación a través de la tristeza que muestra. Pero me llama la atención que digas que como son personas de influencia, pueden generar eso mismo en otras personas. ¿Qué tiene de malo mostrar la tristeza si es parte de una emoción básica, o sea, es una emoción del ser humano que es natural, al igual que la alegría? Si yo siento alegría, tristeza, enojo, amor, pique, rabia, ¿por qué eso va a mal influenciar a otra persona? Es una pregunta que te hago para poder yo seguir aumentando mi argumento. ¿Por qué es de una mala influencia? Si yo te digo que compré un carro y me siento feliz y muestro el carro, que también es hecha baineo, si yo te digo que tengo una computadora y estoy feliz porque compré la computadora, o si estoy feliz porque simplemente estoy viva y te estoy mostrando mi felicidad, que es parte de una emoción natural de un ser humano, ¿por qué no te puedo mostrar mi tristeza? ¿Cuál es el problema? Yo no estoy diciendo que haya un problema porque por eso hablé del primero del libre albedrío, más no comparto ese tipo de acciones. ¿Pero por qué? Porque para mí eso fomenta otras cosas. ¿Cuál, qué cosas? La falsedad. Y lo mismo sucede con algunos artistas y me gustó una intervención que tuvo Raeldo aquí hablando específicamente de eso, que cuando se le preguntó que él pensaba de los nuevos influencers o personas o personas en los medios y o artistas, él decía que aparentan ser sin ser. Entonces, tú vives en una mentira, te vuela de manera no real el proceso, entonces, ¿qué sucede? Y tú me dices, Eli, ¿cómo tú atas todo eso? ¿Tú estás abriendo muchos temas? No, yo estoy hablando de lo mismo. Si extrapolamos esa parte de compartir felicidad y ese tipo de cosas, pues tú publicar eso con la intención de tener cierto arrastre. Es que ya tú estás juzgando porque tú no sabes la intención real. Tú no sabes la intención de esa celebridad o de esa persona en el fondo, en el fondo, de por qué lo está haciendo y tú sabes por qué la gente deja de ser vulnerable y empieza a ser fake en redes sociales precisamente por los argumentos que tú tienes porque uno, ay no, lo está haciendo para llamar la atención o lo está haciendo para tener show. Tú sabes cuántas vidas pueden ser salvadas si una celebridad como Selena Gómez como lo ha hecho verbaliza que tiene depresión, verbaliza que está triste. Ah no, pero tú estás yéndote a otra cosa. Me tengo que ir ahí obligatoriamente porque de eso es que estamos hablando. Pero ella no está subiendo vainas llorando. Claro que sí y ha subido post llorando y mucha gente que está en la misma situación que está Selena Gómez que está en una situación de vulnerabilidad porque vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad dicen wow, si ella que está pasando por eso yo la veo y ella es mi ídolo a seguir yo digo wow, Selena Gómez tiene lupus y tiene depresión. Tú sabes que yo también puedo buscar ayuda como ella. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de que yo no estoy de acuerdo con que una persona se muestre triste porque lo que está haciendo es llamar la atención. Estamos estigmatizando uno, la salud mental y dos, estamos invalidando las emociones de un ser humano que aunque sea celebridad tiene derecho a sentirse triste, tiene derecho sentirse con el moco para abajo y verbalizarlo. Y te voy a poner un ejemplo. Yo fui al programa de Ingrid Gómez y yo siempre he hablado abiertamente de la salud mental, de la tristeza y de cómo yo he lidiado con la depresión, ataques de pánico y ansiedad. Y eso fue uno de los, Ingrid me escribía impresionada. Mariel, tú no te imaginas cómo aquí me están escribiendo gente que, wow, que nunca había, o sea, nunca me había visto a mí así y de repente buscó ayuda porque me vio hablando de eso y yo no te puedo explicar cuántas madres, por yo dar mi testimonio con mi mamá de cómo mi mamá me ayudó a mí a través de la depresión, me escriben madres, wow, Mariel, por lo que tú dijiste, ahí yo estoy buscando ayuda yo para poder ayudar a mi hija. Sin embargo, también recibí backlash de gente diciendo, mira a Eta ahora hablando de depresión para que le cojan pena, mira a Eta ahora hablando de que ella está trito, de que si o qué, para que, como para crear una sensación de tristeza y de que le cojan pena y a mí me llamó la atención ese comentario. ¿Tú sabes por qué, Elliot? Porque a mí me tomó 15 años de mi vida yo poder verbalizar que yo tengo depresión, ataques de pánico y ansiedad. A mí me tomó 15 años de mi vida poder ir a un programa de televisión y decir abiertamente a mí me pasa esto. Entonces, cuando tú haces argumentos, por ejemplo, y no es para atacarte a ti, porque lo que tú piensas puede ser en base a lo que tú has vivido. Como tú no has vivido nada de eso, tú dices, ah, hombre, eso es lo que está llamando la atención. ¿Por qué? Porque la tristeza y la depresión creen que son sinónimos. Cuando una gente está triste y está llorando, asume que está triste. Simplemente, ay, hombre, es un show, porque zapateateate, pero tú no sabes la profundidad de esa tristeza y tú no sabes que si esa celebridad que está ahí que posiblemente desde afuera uno cree que está haciendo show, posiblemente la está pasando muy mal. Entonces, yo no voy con el argumento de que, ay, ¿por qué está haciendo sad fishing y porque lo hace intencionalmente para que le cojan pena? ¿Tú sabes qué? Haya él si lo está haciendo para que le coja pena, pero posiblemente por él verbalizar eso, haya otras personas pasando lo mismo, tristeza, depresión o lo que sea o cualquier situación difícil y diga, ¿tú sabes qué? Si a esta persona que está en un punto de influencia le está pasando, conchole, no estoy sola o no estoy solo. Ok. Entonces, yo sí, sí estoy de acuerdo con que una persona, celebridad o no celebridad, sí verbalice eso y te digo una cosa, uno nunca sabe lo que el otro siente, posiblemente sí lo está haciendo para hacer show, posiblemente sí lo está haciendo para crear pena, pero vamos a ver si en ese show que él está armando puede ayudar a otra persona. Bueno, independientemente de yo, como son temas para mí privado y yo tengo vainas con la privacidad, tú sabes que un amor a la privacidad es increíble, entiendo que sí, es verdad, tú puedes compartirlo, pero con gente tuya o con gente que tú tienes ahí, hay veces tú me puedes decir, Elliot, no, 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 yo no tengo una red de apoyo, vamos a ponerle un nombre, o yo no tengo alguien con quien yo pudiera confiar esta vulnerabilidad, sin embargo, yo creo que es bastante bueno esa primera parte, ese primer acontecimiento porque una expresión de ese tipo de vulnerabilidad puede ser un arma de doble filo, puede ir bien, que puede ver personas que como tú dices, la influencia dice contra, yo, esa es una cara y es la cara ideal, pero también está la otra cara de la gente que le cae arriba en contra, entonces yo no... Pero tú sabes que generalmente la gente que le cae en contra porque no tiene conocimiento de nada que tiene que ver con salud mental, a que no le cae arriba a una gente que está en depresión, a que si yo estoy triste y tú haces un post de que tú estás triste, yo no voy a decir que tú estás haciendo un show, ¿entiendes? Ok. Entonces todo va a depender de tú como persona dónde tú estás, claro, hay gente que es muy evidente que si yo ahora mismo cojo un... Yo estoy teniendo un momento de un ataque de pánico y que yo hago un ambivo y señores, estoy teniendo un momento de ataque de pánico y ansiedad, o sea, hay cosas que tú te vas dando cuenta y tú dices, ok, niña, relájate, quítate un poco de las redes sociales porque se nota que hay como una intención detrás de causar pena. Pero de verdad, el que ha pasado por un ataque de pánico y ansiedad quiere ver que otra gente, por favor, lo esté pasando para no sentir que tú estás loco en este mundo. Y no sentirse solo. Claro. aunque haya su gente que lo hace para hacer su chaucito, yo estoy consciente de eso. Yo me acuerdo de uno que... Ay, qué dolor, querida comunidad. ¿Quién? Con una persona que estaba en un ataúd. Ah, no, eso es un problema. Ay, qué dolor, querida comunidad. Entonces, a eso que yo voy. Yo, como te digo, no estoy del bando de que critico que la persona haga lo que quiera hacer con su vida, con sus redes sociales. Haga lo que le dé el deseo, sea feliz. Y si a usted, yo lo que no abogo, yo no voy a aplaudir que se haga con una intención de adquisición de fama o de reconocimiento. Pero yo te lo voy a voltear. Tú sabes, la gente que en vez de hacer sad fishing, hace happy fishing. Que te vende una felicidad, pero una cosa es a mi relación de pareja. Esto es lo máximo. Estoy aquí en Dubai. Estoy aquí en Miami. Estoy aquí. ¡Uy, qué chulo! Peace and love. Y te hacen un bombardeo de felicidad que tú dices, que tú te cuestiones y tú dices, ¡Oh! Mi vida es una porquería. Mi vida es... O sea... Y cuando se apaga, porque hay estudios y nosotros hemos hablado de algunos estudios aquí que cuando la persona no está publicando mucha felicidad, mucha felicidad, o cuando la persona está publicando demasiado a su pareja, a su pareja, a su pareja, es lo inverso. Es probable, sí. Porque yo... No siempre todo lo que tuve de felicidad en las redes es así. Y te digo una cosa, probablemente el que tuve que tiene el selfie, ¡Ay! Estoy aquí hoy en un evento le tomó horas y horas quererse parar de la cama, pero no muestra su tristeza, pero sí muestra la felicidad. Entonces, sí estamos en un mundo donde solamente estamos mostrando lo bien que estamos, lo bien que estamos, lo bien que estamos, y tú que te sientes mal y que te sientes miserable con tu vida y te sientes en depresión o te sientes triste porque tristeza y depresión no es lo mismo, tú dices, ¡Ay! Y entonces, ¿y ahora? Y empieza tú a compararte con la felicidad que otro muestra en redes, pero no, esa misma persona ni loca muestra su momento de vulnerabilidad. Ni loca. No, no, porque todo tiene que ser perfecto. Porque todo tiene que ser perfecto. Entonces, yo también abogo porque, ok, ¿tienes momentos de felicidad? Chévere, compártelo, pero también tú puedes perfectamente mostrarte vulnerable y mostrar los momentos no tan áperos que tú tienes en tu vida y eso también es válido porque la vida no es lineal. Tú eres un ser humano que sube, que baja, que hay momentos que tú estás triste, hay momentos que tú estás feliz. ¿Por qué entonces poner una falsa fachada de que todo está bien? Tú sabes que yo ahí, hoy, yo te voy a dar mi punto. O sea, yo no puedo votar por el punto de vista independientemente de sigo mi posición, sin embargo, entiendo que... Es que te partí. Bueno, si tú lo quieres ver así, está bien, pero tú sabes que recientemente yo viví un tema con... Una situación. Una situación con un... Una persona que se quitó la vida y yo fui quien grabó las escenas y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo me preguntaba como esa persona era muy joven carajo, 21 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué habrá sucedido por su cabeza? De todo lo que tú te puedes imaginar. Debe de hablarse un poquito más, debe de quitarse, las empresas deben quitarle un poquito el estigma a este tipo de temas porque no le gusta vincularse a emociones negativas y todo es positivo. Eso es una mentira. Entonces, por eso y porque tú eres abanderada de este tipo de temas, pues yo te voy a dar la razón porque hay que tener mucha valentía para mostrarse vulnerable. Aunque también yo también te puedo dar la mitad, un poquito, un chin de razón de que sí, de que hay gente que manipula, que manipula con la tristeza y manipula con la felicidad y tú sabes que las marcas también hacen eso porque tú compras en base a una felicidad falsa de... Estoy bien. Estoy muy bien. Esta bebida me va a hacer muy feliz, me la voy a tomar. Te destapa la felicidad. Exacto. Entonces, mi amochito, todo está manipulado para que las emociones tuyas sean lo que te permitan comprar. Entonces, hay gente que eso le va a hacer bien y hay gente que le va a hacer mal. Entonces, paz y amor y que todo el mundo haga lo que su corazón considere en buena onda. Si tú sabes que tú estás manipulando y tú lo que quieres es llamar la atención, es el momento de tú parar y decir, necesito ir a terapia porque todo esto lo estoy haciendo para llamar la atención y porque necesito amor. No, hay que ser... También hay que ser valiente para ser sincero con uno mismo. Oh, oh. Hay que tener unos timbales. Oh, muchacha. Muy fuerte. Unos super mega timbales, trompitas. Da tu punto de vista ahí. ¿De qué lado estás? De Marola. Muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Qué dice Rosy? Marola. Marola. Perfecto. Lilith. Pero ella ya ganó. No, no importa. Siempre gano. Pero me encanta así como cuando te dejo así speechless. Así como de que no sé qué más decir. Tengo que echarme para atrás. Me encanta. No, no me tengo que echar para atrás. ¿Un poco? Yo mantengo... Un poquito. Bueno. Edita es reversa. Edita es reversa. No, pero es que es un tema sumamente delicado. Lo sé. Ay, qué lindo eres, ¿no? Según el algoritmo adulterado y los votos comprados, Marola tiene la razón.